Hola amigos, bienvenidos al canal. Espero que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis muy bien. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros akásicos. Y en este vídeo quiero repasar con vosotros todas las maneras con las que podemos utilizar Reiki. Así en la vida cotidiana. Esas son las técnicas japonesas, pero quería repasar con vosotros Reiki de estar por casa. Si acabas de aterrizar en este canal te invito a suscribirte y darle a la campanita porque yo todas las semanas o casi todas procuro poner un vídeo sobre Reiki o de registros akásicos para aclararos las dudas. Y también estoy en Instagram. Ahí casi todos los días publico cosas relacionadas con Reiki y registros akásicos. Técnicas, consejos, meditaciones y muchas más cosas. La primera forma de utilizar Reiki, la meditación gaso. Ya hice un vídeo pero lo vamos a repasar en breve. Gaso significa juntar las manos en japonés. Y es simplemente ponerte a meditar y vas a inspirar y te vas a concentrar en el aire que va cayendo en tus dedos, en los dedos corazón. Entonces, inspiras y al expirar sueltas el aire. Así unas cuantas respiraciones para calmar la mente. Ya te digo que tengo un vídeo que te lo voy a dejar abajo. Y al mismo tiempo visualizas o sientes que la energía Reiki te va bajando, va descendiendo, se te abre la coronilla como si fuera una flor de loto y te va bajando por el canal central donde están distribuidos los chakras. Y te va llenando de energía. Y así, pues vas sintiendo la energía y vas viendo cómo tu mente se va relajando. La segunda ocasión en la que yo utilizo Reiki, obviamente, es hacerme un autotratamiento de Reiki. Ya os he explicado cómo se hace para el primer nivel, el autotratamiento de Reiki con los símbolos. También hay un vídeo en directo donde todos hacíamos el autotratamiento de Reiki. La tercera ocasión en la que yo utilizo Reiki es el cuaderno Reiki. Es este mi cuaderno donde tengo todas las peticiones y la caja Reiki, donde voy poniendo también las peticiones. Es la caja Reiki o el cuaderno Reiki. También os lo he explicado y para los que no lo localicéis, os lo dejo abajo en la caja de información. La siguiente ocasión en la que yo utilizo Reiki es para hacer Reiki a los demás. Pues a mis seres queridos y obviamente a las personas que vienen a mi consulta. También he hecho un vídeo de cómo hacer un tratamiento de Reiki a otras personas. Y me queda pendiente en cómo hacer un tratamiento de Reiki con los símbolos. Ya he perdido la cuenta. Creo que ya nos vamos por la cuarta ocasión para utilizar Reiki. Reiki a distancia. Si una persona se encuentra lejos de nosotros, en otra ciudad o enfrente o una persona que está en la UBI pero no la podemos tocar, le hacemos Reiki a distancia. Os explique cómo hacer la técnica de la reducción, que es alrededor de unos 15 minutos. La técnica de la almohada con testigo, que también os lo dejo abajo en la caja de información. Quinta ocasión en la que utilizamos Reiki, Reiki al planeta. Pues cuando ha habido una catástrofe, ahora que nos encontramos con el coronavirus, pues Reiki para que se sane todas las personas, para que nos recuperemos pronto, para que la gente esté calmada y se le quite el miedo y un largo etcétera. El Reiki al planeta lo hemos hecho todos juntos y también os lo dejo abajo en la caja de información para que lo explique en otra ocasión. Sexta ocasión, limpieza energética del ambiente donde estamos, de la habitación o de toda la casa. También os lo he explicado en otra ocasión, os dejo el vídeo. Es tan fácil, a partir del segundo nivel, pues lo importante es poner la intención y decir, voy a hacer una limpieza energética. A la sala donde estoy o a toda la casa. Pues un chokurrei en cada pared, en sentido contrario de las agujas del reloj, en el techo, en el suelo y en el centro. Eso es para los de segundo nivel. Los de tercer nivel de Reiki es exactamente igual. Un chokurrei en sentido contrario de las agujas del reloj, techo, suelo y en el centro un daicomio. Otra ocasión, creo que nos vamos por las siete. Reiki a las medicinas. Pues es exactamente lo mismo. Si estamos en el primer nivel de Reiki, simplemente le hacemos unos minutos, poniendo la intención de, voy a dar Reiki a la medicina. Y cuando pasan los minutos, pues ya cinco o diez minutos, hasta que veo que ya no me fluye más la energía. ¿Qué estoy en el segundo nivel de Reiki? Pues un chokurrei. Le doy unos minutos y cierro con chokurrei. En el tercer nivel de Reiki, pues con daicomio. Unos minutos y cierro con daicomio. Y cada vez que me voy a tomar una pastilla, bueno, para no hacerlo todos los días, pues más bien mejor pues con cargarlo cada dos o tres días, lo que es toda la caja de pastillas. Y luego también tenemos darle Reiki al agua para cargarlo con Reiki y purificarla. Entonces es exactamente lo mismo. Trazamos un chokurrei, 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 unos minutos y cerramos con el chokurrei. Eso es para el segundo nivel. Disculpad para los del primer nivel, simplemente le damos Reiki poniendo intención. Yo siempre os digo que yo no hago oraciones. Cuando digo voy a dar Reiki a la comida, ni cuando voy a limpiar la casa, pues no hago oraciones. Simplemente pongo la intención de voy a dar Reiki a las medicinas, voy a dar Reiki al agua. Y en otra ocasión, creo que ya nos damos por la octava o por la novena, pues Reiki a la comida. Yo no le doy Reiki a la comida todos los días, como digo yo. Bueno, no tenemos todo el tiempo del mundo para estar todo el rato dando Reiki, porque si no es así como entra, dices, jolín, qué rollo, Reiki a las pastillas, Reiki al cuaderno, autor Reiki, Reiki a los demás. O sea que vamos a centrarnos en dos o tres cosas que sepamos que lo vamos a hacer. Yo a la comida se lo doy cuando veo que una sopa está un poco picada y me da pena tomarla porque todavía se puede comer, pero para que no me siente mal. Una loncha de pavo que parece que está un poco tan bien tocada, pero para que no me siente mal. Eso es cuando, en las ocasiones en las que yo le doy Reiki. Entonces, por ejemplo, este es el plato, pues si estamos en el primer nivel de Reiki, en el plato pues ponemos las manos encima, así un poco encima del plato. También tengo un vídeo donde lo explico. Que estamos en el segundo nivel de Reiki, pues un chokurrei encima del plato unos minutos y tras un chokurrei. Que estamos en un restaurante con más gente, pues lo hacemos con la mirada. Y el Reiki, pues un momento, tampoco nos vamos a estar así que la gente diga, Jolín está, ¿qué está haciendo, no? Y si estamos en el tercer nivel de Reiki, pues utilizando el Daicomio. Y eso es, como digo yo, el Reiki de estar por casa para utilizarlo todos los días que puedas, las técnicas que más se utilizan para practicar Reiki. Ah, y se me olvidaba, súper importante, cuando hacemos meditación gaso, cuando nos estamos haciendo el autotratamiento de Reiki, que lo tenía que haber puesto casi en el primer lugar, los principios de Reiki. Porque si practicáramos todos los días los principios de Reiki, es que no nos haría ni falta hacer Reiki. Porque solo por hoy, aquí y ahora, el pasado no existe. Existe la emoción que tenemos al mirar hacia atrás y el futuro no existe. Tenemos un libro en blanco para escribir. Entonces, solo por hoy, solo por hoy no me enfadaré. Porque si nos enfadamos, nos envenenamos literalmente la sangre. Estamos con el come-come. Entonces, es muy malo enfadarte. Te sube la presión arterial. Y químicamente, nuestro cuerpo se queta cortisol y se nos descuajeringa todo el sistema inmune, etc. Solo por hoy no me preocuparé. Si algo tiene solución, no te preocupes. Y si la tiene, pues estupendo. Porque te pongas como te pongas, se va a solucionar o no se va a solucionar. Solo por hoy trabajaré honradamente, pues para mi crecimiento personal, en mi trabajo, etc. Solo por hoy seré amable con los demás. En el sentido de que, ya por egoísmo, cuanta más gente a mi alrededor esté bien, pues muchísimo mejor tendré un ambiente de felicidad, de alegría, de paz. Pero si estamos todos a la greña, pues es que eso me va a afectar a mí. Así que por egoísmo, solo por hoy, seré amable con los demás. Y empezando.